No me, no me, no me, se que vi hoy no me, se que vi hoy no me, di algo más por Pana, baraba, 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 para, para, baraba, baraba Bendiciones, que Dios los bendiga, desde ahí en Oquén, que Dios bendiga la hermana Silvia, bendiciones. Bueno, qué bueno que puede estar de otro lado escuchando, espero que haya sido de bendición toda esta música que previa a la conferencia, a la enseñanza, que nos insta a escuchar de Dios. Pues, hoy día vamos a hablar de esta festividad que nos toca en estos momentos, que es la de Pesach. Pesach en hebreo, Pascua, en castellano, ¿verdad? Pero antes usted puede, le doy tiempito para que esté con su Biblia, que esté con un cuaderno, que le mande mensajes a aquellos que usted considera que le vendría bien esta charla, a todos sus contactos, a todos sus amigos, porque es una, esta fiesta tiene una connotación muy importante, que es la redención, la salvación, la libertad, ¿sí? La libertad de salir de una esclavitud, ¿amén? Así que, mientras tanto, yo le aviso que usted puede ver esta conferencia por YouTube, a través de Ministerio Jaolam, por Facebook también, a través de Jaolam, entra ahí, se hace amigo, y inmediatamente usted va a poder ver la conferencia, ¿amén? Y también a través de seguirnos, a través de la página Ministerio Jaolam, usted va a poder seguirnos ahí, conocer todas nuestras actividades, todos nuestros eventos, todos los que estamos haciendo en el ministerio, ¿amén? Y todas las enseñanzas. De hecho, Dios le ha dado al pastor, al maestro Juan Romero, la ha instruido para llevar la palabra como maestro, ¿amén? Hace muchos años, ya más de 17 años, enseñando, y más de 17 años enseñando también a través del original, del hebreo, ¿sí? Porque sabemos que es importante profundizarlo, que ya sabemos, profundizarlo, ¿amén? Lo que ya hemos aprendido, profundizarlo más para ir creciendo, ¿sí? Gloria a Dios. Bien, también le recuerdo que si, como un recordatorio nada más, que si usted quiere, tiene la voluntad de sembrar en el ministerio, usted puede hacerlo a través de, ahí en el editorial de la página que usted tiene, como puede hacerlo, a través del Mercado Pago, o a través del Banco Santander, hay una cuenta, ahí están los números, para que usted haga su ofrenda voluntaria, ¿amén? Recuerde que eso, bendice al ministerio, extiende las estacas del ministerio, nos ayuda, y también le bendice a usted principalmente porque dice la Biblia que Dios bendice al dador, y Dios bendice a aquellos que bendicen a su palabra, ¿sí? Que todas sus finanzas la ponen en pos de Dios, de la palabra de Dios, ¿amén? Así que bueno, comenzamos, ¿amén? Le voy a pedir que abra su Biblia en Deutronomio, Deutronomio capítulo 16, versículo 3, Le doy un segundito para que lo busque, Deutronomio capítulo 16, versículo 3, Dice la Biblia, No comerás con ella pan con levadura, siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, ¿amén? Dios le dice que cuando ellos salen de la tierra de Egipto, ellos habían hecho el pan y el pan no se cansó a leudar, ¿amén? Y ellos salieron, pero ¿por qué es tan importante el pan? A ver, está esclavos, sufriendo muchísimo, ¿cuál es la importancia del pan? O sea, no importa, el pan es de última, es importante salir, pero Dios lo dejó establecido en la palabra, ¿amén? Porque tiene una connotación, Dios nos quiere enseñar algo, a través de cada palabra, cada texto que usted ve en la palabra de Dios tiene un mensaje, ¿amén? Todo, Dios permanentemente está hablándonos a nuestra vida. Entonces, ¿qué significa? En Israel hay dos tipos de pan, el pan con levadura, que se llama hamet, y el pan sin levadura, que se llama mazat, ¿amén? Pero es el mismo, es la misma harina, es el mismo proceso, agua, harina, sal, es lo mismo. Pero la diferencia es que el pan mazat, solamente desde el momento que se mezcla el agua con la harina, no puede pasar más de 18 minutos, ¿sí? Entonces, el pan mazat es como un pan que es como una galletita, para, si no lo habéis visto alguna vez, es similar a una galletita de agua, ¿amén? Así de finito, de ese mismo aspecto. En cambio, el pan levadura, tú lo conoces, es un pan que se infla, es un pan que crece, ¿amén? Entonces, ¿qué es lo que le quería enseñar Dios en ese momento? Ellos iban a salir de esclavitud, ¿amén? Y imagínese cuando usted tiene un niño encerrado dos horas en una cuna, o un animalito encerrado, y usted le va a abrir la puerta. Esa puerta puede significar que el animalito salga corriendo y usted no lo ve más, ¿amén? Entonces, Dios nos estaba enseñando aquí que iba a venir una libertad, pero ¿qué actitud iba a tomar el pueblo? ¿sí? ¿Qué actitud íbamos a tomar como pueblo de Dios? Entonces, nos hace referencia de que el pan deudado, habla de una autoexpansión, ¿amén? Una autoexpansión, ¿no? Un autocrecimiento. Muchas veces tenemos el pensamiento de que yo soy libre porque si tengo dinero puedo hacer lo que quiero, ¿amén? En cambio, esmaxar, es el pan finito, nos habla de una libertad, pero en Dios. Una libertad agarrado de la mano de Dios, ¿amén? A veces creemos que ser libres, todo no va a salir bien, pero muchas veces no, porque no hay una guía, ¿sí? Entonces, Dios le estaba enseñando, una de las cosas más importantes que Dios le estaba enseñando, es que ahí van a tener que seguir a Moisés, a un líder, ¿sí? Muchas veces encontramos gente que dice, yo soy independiente. Si la razón por la que soy independiente es porque quieren prosperar, está bien, pero a veces, muchas veces hay gente que usted encuentra en la calle que es independiente porque no quiere sujetarse a alguien, no quiere sujetarse a una visión, no se sujeta a un jefe terrenal, entonces, ¿por qué? Porque le cuesta, porque tiene un espíritu muchas veces rebelde, ¿amén? Y eso es lo que Dios quería prever cuando salieran de la tierra de Egipto. Ellos habían estado esclavos y ahora tenían todo para ellos y iban a ser libres, pero si Dios no les habla y no les enseña, había probabilidad, y de hecho pasó, ustedes lo saben en la Biblia, que mucha gente murió por esa causa, ¿amén? Entonces, a veces nosotros pensamos, y nosotros cuando nos han dicho, cuando éramos chicos, cuando tengas 21 años vas a poder hacer lo que querás. Hasta ahora no, porque sos chico, pero esa frase nos ha marcado, y muchas veces cuando hemos cumplido 21 años, o nosotros a veces le hemos hecho a nosotros hijos cuando tengas 21 años, nos ha hecho a equivocarnos mucho en la vida, ¿amén? Porque creímos que teníamos el mundo por delante, y si no estamos bien encaminados en Dios, esa libertad nos puede traer problemas, nos puede traer una libertad encarcelada, porque estamos presos del pecado, estamos presos del orgullo, estamos presos de la pobreza, ¿amén? Porque imagínense, muchas veces, no será por eso que muchas veces no podemos avanzar económicamente, porque si avanzamos económicamente nos vamos a creer que somos la última Coca-Cola del desierto, entonces por eso muchas veces no podemos avanzar, porque no estamos en Dios, ¿amén? Dice, la libertad tiene que ser una libertad responsable, y la única forma de estar bien encaminados es agarrados de la mano de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No nos gusta la disciplina muchas veces. Por eso Dios les hace recordar, les dice acá en Deuteronomio, que cada año, cada año hasta ahora, cada año que se festeja esta fiesta hay que hacer pan sin levadura, para recordar que nuestra libertad está en manos de Dios, que no somos libres y andamos haciendo las cosas como a nosotros nos parece, porque de esa manera nosotros vamos a fallar, ¿amén? Entonces, dice la palabra que Dios al que disciplina es porque lo ama, ¿ah? Pero no nos gusta la disciplina. Usted ve que el pan leudado es riquísimo, es tentador, ¿sí? Hay muchas cosas en la calle que nos tientan, ¿sí? Que nos dan, que vienen a nosotros, que son deseos que nosotros tenemos, de adquirir cosas materiales, de, no sé, deseos que a veces, muchas veces deseos pecaminosos, ¿amén? Porque nos tientan, porque usted, si la debe elegir entre una galletita y un pan, usted va a elegir el pan, que es más sabroso, se puede hacer un buen sándwich, ¿amén? Que a mí la galletita a veces parece algo, no, no quiero la galletita, ¿amén? Pero, ¿por qué? Porque no nos gusta, queridos, que nos disciplinen, ¿sí? No nos gusta, pero la disciplina trae vida, la disciplina trae paz, ¿sí? A veces podemos ser una persona libre, entre comillas, pero no hay paz en nuestro corazón, no podemos descansar, nos acostamos y viene la turbación, nos acostamos y viene la angustia, viene el problema, porque tomé malas decisiones, porque hice malas cosas, porque me divorcié, porque fallé, ¿amén? Entonces, eso es lo que Dios nos quería evitar, y nos quiere evitar, por eso nos hace recordarnos cada año, cada año debemos tener esa manzana en la mesa, representando para darnos cuenta qué es la libertad, cuál es la libertad que nosotros estamos eligiendo, porque todos los días estamos eligiendo, ¿amén? El jamé del pan leudado nos habla de orgullo, ¿sí? Porque se infla, ¿sí? Se infla la persona, ¿amén? Cuando, si no está bien guiada la persona, dice, ah, yo soy poderoso, yo todo me sale bien, y se lleva el mundo por delante, ¿amén? En cambio, el marzá nos habla de una humildad, ¿sí? De una humildad de decir, sí, señor, voy a hacer tu voluntad, sí, señor, lo que tú me digas voy a hacer, ¿amén? Entonces, dos actitudes frente a un paso que iban a dar, era un paso deseado, era un paso que iban a salir libres, ¿amén? Entonces, fíjese que el pan jaméz, el pan con levadura, ¿cuánto dura? Dos días, si usted lo guarda mejor en la heladera, le puede durar tres días, a veces lo hacemos durar cuatro días, ¿amén? En cambio, la galletita, el pan marzá, dura años. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Que a veces nosotros nuestros deseos, lo que más deseamos y trabajamos tanto por algo, y no le hacemos caso a nadie porque vamos en pos de esa meta y quizás sea algo material y cuando usted ya lo tiene, ya es como que le perdió el gusto, ya se aburrió. Oh, lo quería tanto, trabajé tanto por eso y ahora que lo tengo ya no lo necesito, yo quiero otra cosa, quiero algo más grande, ¿amén? En cambio, el pan marzá dura un año o más, mucho más. ¿Qué nos está diciendo? Que lo que nosotros hagamos en Dios, vamos a estar contentos, ¿sí? Lo que, el atributo o lo que consigamos en Dios, nuestro ministerio, nuestra templanza, nuestro dominio propio, eso nos va a dar paz y la paz va a ser duradera, ¿amén? Entonces, ¿qué más le podría decir del pan ese? Mientras más tengo, más quiero. Eso me habla del pan de la levadura, mientras más tiempo la dejo, más deuda. Y si hace más calor, más grande se va a hacer. En cambio, el pan marzá me habla de que, mientras menos necesites, más libre voy a ser. Porque ya estoy bien con lo que tengo y soy feliz. Tengo paz en el corazón, ¿amén? Así que bueno, le dejo esta enseñanza. La palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer, ¿sí? Eso lo dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces, por más que tengamos libertad, por más que hayamos cumplido los 21 años y tengamos libertad, mucho cuidado, porque la libertad mal direccionada nos trae a muerte, ¿sí? No solamente nosotros, sino que los que están detrás de nosotros, los que nos están mirando, pueden tomar un mal ejemplo de nosotros, ¿amén? En cambio, el maxar nos habla de una libertad en Dios, y una libertad que vamos a estar tranquilos y confiados, sabiendo que vamos a un buen camino. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con la conferencia. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias por estar del otro lado, gracias por compartir con nosotros. Bueno, como siempre, trato de preguntar quiénes están del otro lado. No sé si se puede saber quiénes están del otro lado. Mi esposa va a estar cerca para que podamos buscar unos textos bíblicos. Gracias a Dios. Bueno, acá están Yomina Susa y Natanael. Muy bien, muy bien, que Dios les bendiga Natanael. ¿Quién está de ese lado? Patricia Escardino. Bienvenida. Leto Pando. Sol. Los pastores Córdoba. Bendiciones, pastores, Dios les bendiga. Rocío. Bendiciones, Rocío. Abel, Débora. Abel, Débora. Bien, bien, bien. Sara, mi hermana Sara. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a seguir con la conferencia mientras se siguen conectando. Bueno, ya habrá notado usted lo que la pastora estuvo explicando y dando. Una de las cosas importantes saber con Pesach, Pascua, que es una, es la primera fiesta que inicia el ciclo de siete fiestas. No son fiestas judías, son fiestas de Dios. Porque son siete fiestas que marcan el principio de una etapa del Mesías a otra etapa. Es todo al revés de como nosotros creemos. Pesach empieza con la muerte del Mesías y Sukkot, que es la última fiesta, termina con el nacimiento del Mesías. Eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación que la vamos a ir dando a medida que avance la conferencia. Usted puede hacer sus preguntas si quiere. Trate de que sepa buenas respuestas, si no, no la hagan lo posible. Pero para entender esto, la pastora hablaba de lo huyo, del pan, del jamex, que es el pan con levadura. Y una de las cosas que tiene la fiesta de Pesach es el ego. El ego tiene una relación disfuncional con el momento presente. Se lo voy a repetir. El ego tiene una disfunción con el momento presente. Tiene una relación que no funciona o una disfunción de relación con el momento presente. El ego se nutre del tiempo. Y el ego te hace que la conciencia quede atrapada en el tiempo. El ego se nutre del tiempo y el ego hace que la conciencia quede atrapada en el tiempo. ¿Por qué Dios instituye en la fiesta de Pascua, mal traducida, espesa, que es pasar por alto, uno de los significados? ¿Pero por qué instituye eso? Porque estuvieron 400 años esclavos. ¿Por qué una persona esté tanto tiempo esclava? Sometida a otra cultura, sometida a otra creencia, inclusive a otra religión. Porque allá en Egipto se idolatraba al faraón. De hecho, la palabra faraón significa garganta porque se los quería comer a Egipto, al pueblo de Israel. Se los quería comer, no al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, porque después existió como Israel. Pero al principio era el pueblo hebreo. Se los quería comer. Entonces, una de las cosas que tenía y tiene todavía en algunos formatos, Egipto en la idolatría a dioses de piedra, a dioses paganos. Pero en aquel momento, Israel, perdón, los pueblos hebreos que estaban esclavos, 400 años, te imagínese, si alguien pasa preso, no sé, no sé, 40, 50 años, sale con una mentalidad o renovada o una mentalidad peor que la que entró. ¿Y de qué? ¿De qué dependía? Del ego. La historia dice que no todos los hebreos pintaron el pintel de la casa. Algunos no le creyeron a Moisés, por lo tanto, el ángel de la muerte pasó. Pero, ¿qué connotación tenía Pesach en ese momento y la tiene ahora a nacer de nuevo? ¿Qué connotación tiene Pascua a nacer de nuevo? ¿Muere alguien por nosotros? De hecho, cuando llegamos a una iglesia evangélica, nos dicen que si aceptamos a Cristo en el corazón, que Él murió por nosotros y que tenemos nueva vida. Bueno, esta es la fiesta del nuevo nacimiento. Alguien muere por nosotros y nosotros nacemos para seguir a ese alguien. Pesach habla de eso. Pesach habla de salir permanentemente de la esclavitud, pero lleva un proceso. De hecho, cuando ellos llegan, casi antes del Mar Rojo, ya se estaban, de cruzar el mar, se quejaban. Cuando una persona no está libre mentalmente, se queja de la olla, se queja de la plata, se queja, no en sí de la plata, sino de las cosas materiales con las que se puede comprar con plata. Ellos no alcanzaron a llegar al Mar Rojo y Moisés tuvo que lidiar con ellos. Pero que teníamos comida allá, teníamos carne, teníamos cebolla. Esa es una mentalidad esclava. En este tiempo, lo que está pasando con la cuarentena, nos han sometido, no estoy diciendo que esté mal que estemos en cuarentena porque hay que respetarla, pero nos han sometido mentalmente. ¿Cuánta gente ha quedado esclava? Si va a poder comer o no va a poder comer. ¿Cuándo termina o cuándo no termina? Entonces, ha pasado un tiempo ya de la cuarentena, pero no tantos años como Israel. Tampoco el pueblo obrero en aquel momento tenía todos los conocimientos y a Yeshua no lo tenía como nosotros lo tenemos ahora, la libertad. La pregunta es cuando termina la cuarentena si nuestra mente va a quedar esclava en el proceso de la zona de confort. El cerebro tiene una parte cíclica donde va y se renueva en la zona de confort. Repite las cosas en el mismo lugar. Hay una parte del cerebro que maneja la zona de confort, la zona cómoda. ¿Cómo se cambia eso con la asimilación del pensamiento de que aunque estemos en cuarentena no podemos seguir esclavos? No podemos seguir aceptando ciertas cosas como si nada. Repito. No vaya a ser que este video llegue a algún lugar y el pastor Romero está enseñando a revelarse. No, lo que estoy tratando de explicar es que no podemos quedar con el pensamiento de esclavos. Bueno, hasta mayo, hasta junio, no sé, hasta julio, pero el pensamiento nuestro tiene que cambiar. Tiene que haber un chip ahí para no, miren, ahí, para explicarles esto, en esta línea de conocimiento, el mundo está sostenido por siete columnas y esas siete columnas son las fiestas que Dios marca en la Torah o en la Biblia. Usted lo va a encontrar a partir de eso, la primera fiesta de la enseña y el Levítico XXIII también en adelante. En Juan, capítulo 7, versos 37 y 38, usted va a encontrar la fiesta de Sucot, donde dice que él le dijo a los discípulos que fuera en el templo que ya iba de para allá. Era la fiesta de Sucot, la fiesta de Taberná. Y va a encontrar, ya todo el mundo lo conoce, donde habla Lucas de la institución de la escena del Señor, donde habla Mateo, que él manda a preparar la Pascua a los apóstoles, a sus discípulos. Ahí está la fiesta de Pascua. Hay siete columnas donde está sostenido el mundo entero. Y esas siete columnas tienen que ver con los siete pasos y con los siete candeleros, con los siete brazos, perdón, del candelero de la menoraz. Y con los siete pasos que dio el Mesías, desde que él muere hasta que él nace, por eso le digo que es al revés. Porque cuando alguien nace, no sabemos cómo viene. Pues lo predecimos, lo declaramos que viene bien. Pero cuando alguien muere, sí sabemos cómo fue su vida. Por eso el ciclo de fiesta empieza con la muerte de él. Para reconocer a aquel que era el único que podía morir por nosotros. Y el único que va a volver por nosotros. Entonces, esas siete columnas están sostenidas por tres cosas. Por espacio, por tiempo y por dimensión. Olar es espacio, tiempo es shanah, que es año. Y dimensión es nefesh, que habla de alma. Espacio, tiempo y alma. Vamos a ver si me ayudo con éxodo capítulo 12. Para ver acá de la Torah, vamos a leer. Éxodo Shemot capítulo 12. Usted va a encontrar que hay un espacio, hay un tiempo y una dimensión. Olán, lo voy a repetir para los que anotan. Olán habla de espacio. Shana habla de tiempo. Y nefesh habla de dimensión. Espacio, tiempo y dimensión. Espacio es donde nos movemos. Espacio es donde nos movemos. Puede ser alto, bajo o a los costados. Shana es año, habla de tiempo. En realidad la palabra shanah, para entender un poco esto, significa tiempo y vejez. Es decir, que a medida que pasan los años, se va envejeciendo. Pero Dios, ahí en éxodo capítulo 12, no solo le da un shanah, un tiempo, sino que le da un mes. Y la palabra mes, en hebreo, es jodesh, que significa renovación. Cuando empieza este ciclo de fiestas, esta especialmente tan fuerte es una renovación, es un nacer de nuevo para pasar a otra dimensión que es nefesh. Pero eso, capítulo 12, versos 1, 2 y 3, dice la Torah. Ese día será para recuerdo de ustedes, y lo celebrarán como fiesta a Hashem en todas las generaciones. Es un decreto eterno que ustedes deberán celebrar. Siete días comerán makzak, pero desde la víspera de las festividades deberán ya quitar la levadura de sus casas. Quien comience hametz entre el primer día y el séptimo día, su alma será cercenada de Israel. Bueno, ahí porque habla de James, habla de pecado, que ya lo habló de la pastora, pero habla también de que siete días comeremos makzak. Es decir, Pesak, en realidad, empezó el miércoles 8, el miércoles por la tarde. Empezó, es el día 14, es el día 14, ¿sí? Es el día 14 del mes de Abit, o el mes de Nisan. Empezó el día miércoles. El día miércoles 8 de abril empezó, es el día número 14, que Dios le dice a los hebreos que tomen un cordero, tomen un cordero a los diez días del mes de Nisan. Y el día número 14, cuatro días más, lo tenían que matar. Eso fue el día miércoles. Si yo le busco ahora Shemot capítulo 12, habla y enseña de algo que es importante cuando Dios lo saca, por el espacio, por el tiempo y por la dimensión. Dice, ese día, en la festividad de Pesak, vamos a ver el Shemot capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a ver el verso 1 y 2. Donde dice, ayer le habló Moisés y Aarón en Egipto y les dijo, esta luna, capítulo 12, versos 1, esta luna, esta luna nueva será para ustedes el comienzo del mes, el mes de Nisan. Será para ustedes el primero de los meses, será para ustedes el primero de los meses del año. Que estaba dando Dios una orden para establecer un calendario, una orden para establecer un calendario. Y le dice, este mes, mes en hebreo es jodesh, que significa renovación. Y dice, es que es la primera inscripción, el primer precepto que le fuera ordenado al pueblo de Israel. Ellos no podían salir sin entender esto. Estaban reducidos en espacio, en Egipto. No se podían mover mucho. Estaban, no solo que no se podían mover, sino que cuando se movían solo era para trabajar. Y dice, que les viene a establecer el mes de Nisan, es el mes, que en otras Biblias dice, es el mes blando, para que ellos salgan. En el verso 3 del capítulo 12, se dice, háblenle a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero o un cabrito por clan familiar. Y ahí le explica lo que usted ya sabe, que si no lo alcanzaban a comer entre la familia, podían invitar a la familia al lado, pero no debían dejar nada. Tenían que comerlo todo. Y habla en el verso 7 de que tomaran la sangre del animal y la pondrán en los dos marcos de la puerta exterior y en el vintel de las casas en las que lo comerán. En realidad, lo tenían que pintar tres veces para que quede marcado la sangre del cordero. Cuando Dios da la orden que ellos salgan, los sacan del espacio, los sacan de Olán y los meten otro tiempo. La palabra años llana, que significa vejez y tiempo transcurrido. Entonces, los saca del espacio que estaban en Egipto, reducidos, y los mete a otro tiempo y los quiere llevar a otra dimensión. Pero cuando llegan a la punta del mar rojo, no entendieron dónde los quería llevar Dios. Entonces, tienen que pasar el mar rojo para que pasaran a otra dimensión. Y esos son los tres procesos más fuertes de pesa o de libertad. ¿Qué tratamos con esto? Es decir que la misma cautividad mental que nos puede producir la cuarentena, la misma cautividad mental que tenía el pueblo de Egipto, nada más que reducido los años. ¿Por qué no vamos a estar 400 años en cuarentena? Pero el diablo, como ha evolucionado la parte satánica, ataca más rápido la mente. De hecho, antes que viniera la cuarentena, algunos ya la habían aceptado mentalmente. Y ese es un proceso de esclavitud y falta de conocimiento. Es un proceso de esclavitud y falta de conocimiento. Vamos a ver si vamos a después explicarle a otra conferencia por qué Dios instituyó que nos congregáramos. ¿Por qué Dios instituyó que nos congregáramos? Una de las cosas que tiene también en la fiesta de pesa es algo que dijo un hombre, un hombre que no sé si está en el libro, porque es un libro viejo ya, pero un hombre, él dijo, ningún ser humano podrá desarrollarse espiritualmente en su zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Eso, estar sentado al lado de un sillón o en una silla, todo el día viendo televisión. La cuarentena te mete en la zona de confort, a no ser que luchemos con eso para salir. Otra de las cosas que trae la fiesta de pesa es que antes de que Dios le matara la fiesta de pesa, en eso capítulo 5, verso 2, cuando Moisés va y le habla al faraón y le dice que le deje salir al pueblo, el faraón no tiene identidad, no reconoce a Dios, dice no sé quién estudió, no tengo idea de quién estudió. Entonces, faraón, que significa garganta, representativo de imperialismo, representativo de algo autoritario, de algo faraónico, de algún gobierno, de que era todo, él mandaba y era todo. Ese hombre no conocía de Dios, no conocía de Dios, por eso es que lo tenía esclavo. No conozco a tu Dios, si yo conociera a tu Dios, bueno, pero no lo conozco, así que no lo puedo dejar salir. La fiesta de pesa, en realidad las siete fiestas tienen que ver con los días de la creación. La primera fiesta que pesa, que es larga, porque pesa es solamente un día, y después vienen siete días de panes sin levadura, jajamapsá, que es eso en el Nuevo Testamento, lo que llamamos más Nuevo Testamento, Brijadaya, Pacto Renovado, tiene una connotación de una sola fiesta. Entonces, los siete, en el Antiguo Testamento, las siete fiestas, siete columnas, también representan los siete pasos del Mesías que se estableció en la tierra. De hecho, la palabra siete en hebreo no es perfecto, sino es alín, que significa arma. En ese momento, en ese momento, la primera fiesta que pesa representa al primer día de la creación. Si usted va al primer día de la creación, es cuando Dios separa la luz de las tinieblas. Sacó al pueblo hebreo, que es la luz, y lo separó de los egipcios, de las tinieblas. Pesach sirve para separar la luz de las tinieblas, de lo que pensamos en la oscuridad a lo que pensamos en la claridad. ¿Y por qué siete días? Porque era una orden arónita. Los sacerdotes, como Arón y los que le seguían, debían estar siete días al lado de la tienda, siete días comiendo los panes que estaban en la mesa ahí, y al séptimo día de estar ahí en la tienda, en la puerta de la tienda, recién venía la consagración sacerdotal, decían un día como un sacerdote. Por eso habla de panes sin levadura, de una consagración, de un apartarse. Entonces, a Arón se apartaba como sacerdote, pero para que Dios lo ungiera como sacerdote a todos los que venían después de él. Yo no sé si hay una pregunta, o vamos... No, estábrando. Bien. Entonces, ¿qué significa también fiesta de Pesach? Bitul, que significa anulación de uno mismo. Anulación de uno mismo. Cuando la antigüedad en el tiempo del Mesías se dejaba pesa, aunque él dijo, cuánto he deseado comer esta Pascua, dice ahí Lucas, con ustedes, porque no la comería más. Ahí habla él de una conmemoración, habla él de una memoria que tenemos que tener. Pero si usted solamente lee la Biblia, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, también en Corintio, habla de la institución, de la cena del Señor, pero habla referido a Pesach. Y Pesach es una vez al año. No estamos en el momento de que se tome la Santa Cena todos los días, o todos los domingos, o todos los meses. El punto es que la Santa Cena se desprende de Pesach, o de Pascua, que sería Pesach, y Pesach tiene un tiempo determinado. Tiene un tiempo determinado. Tiene un espacio, un olam. Tiene un shanah, tiene un tiempo. Y tiene una nefes, que es una dimensión. Ese tiempo y espacio, y ese espacio, ese tiempo y esa dimensión, lo marca Pascua. Lo marca la salida. Y tiene una orden. Todo esto tiene la connotación de la fiesta de Pesach. Tiene una orden. Y la orden es que desde el cielo se dijo, ahora salgan, y ahí tenían que salir. Ellos no podían salir cuando el faraón quisiera. No podían salir de sus casas. El mar le dijo, en la noche se quedan en sus casas, pero a la mañana van a salir. Pero no sabían la hora. Dios le dijo a Moisés, ahora es tiempo y ahora es tiempo. Y en ese tiempo de Dios, que se llama Plero, como el faraón no lo entendía, lo siguió creyendo que lo podía alcanzar. Pero la dimensión que transcurrió desde que salieron de Egipto hasta que pasaron el mar, fue otra. No iban en la misma dimensión de tiempo que el faraón. No iban en la misma dimensión de tiempo que el faraón y los carros. Ellos, los hebreos, iban en la dimensión de tiempo de Dios. Lo curioso es que ellos no lo entendieron, no se dieron cuenta, porque estaban esclavos. Alguien dijo por ahí, ¿no será lo mismo que está pasando ahora? La esclavitud te lleva a vivir una dimensión de tiempo faraónica, gubernamental, de decisiones de esclavitud. Pero la decisión de Dios lleva a vivir en otro tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta? Es muy sencillo. Cuando usted hable con alguien y solo le diga las noticias que hay, el coronavirus y todo lo que sea muerto, estar infectado, va en la dimensión faraónica, en la dimensión mundana. Pero cuando hable con alguien y le exprese algo de Dios, se está metiendo en la dimensión de Dios. No es normal, o en realidad no es casualidad, que haya esta situación en pese a 2020. Yo la verdad que no sabía que venía una pandemia, porque sí estaba seguro que en pese a 2020 no va a ser lo mismo que el anterior. Y le iré a ser nuestro testigo de las veces que se lo dijimos. Ahora le digo que pese al 2024 no va a ser igual que este. Entonces, la preparación mental, espiritual, yo sé que dije en 2024 porque algunos dicen, y en 2021 no sé, yo solo le estoy avisando en 2024, que cuatro años no nos va a alcanzar para prepararnos. La preparación mental, la preparación espiritual tiene que ser más fuerte que esta. La dimensión de Dios de sacarlos de Egipto y pasarlos y llevarlos al mar rojo y pasar el mar rojo, el faraón vivía en otra dimensión. Y los hebreos, hasta que no pasaron el mar, no se dieron cuenta del Dios que tenían. ¿Por qué Dios usó a Moisés? Porque el tipo era lo estudiado en las mejores facultades egipcias, porque se crió ahí. Pero su sangre era hebrea. El conocimiento te lleva a encontrar también un mar rojo y a decirle a la gente que hay salida, que hay una solución y que no te vas a morir de un virus físico. O sí, pero lo más grave es morirse de un virus espiritual de esclavitud. Eso sí es grave. si se hace un panorama de las cosas que se hablan y de dónde nos basamos, el mundo en sí o cualquier persona que pueda agarrar un canal de televisión y tener esa posibilidad de expandirse con sus criterios, se basan en todo lo que puede ser un infectólogo y está bien. Se basan en las curvas de las pandemias y está bien porque no hay otra cosa, porque no conocen de Dios. Lo que no está bien es que un cristiano se basa en eso para decir que esto va para largo. Por lo menos tendríamos que tener la mentalidad de Cristo, impartir fe y tranquilidad y no asociarme a una mentalidad de esclava porque esto se llama esclavitud. Más de uno, aunque no lo diga, quiere salir corriendo de su casa y ya no quiere estar adentro. Más de uno le agarra pánico porque no va a poder enfrentar su economía y encima, encima manejarnos con la dimensión del tiempo de acá de la tierra nos hace que perdamos la dimensión del tiempo de Dios. Para ir terminando esta parte quiero decirles que hay una referencia muy tajante porque en la historia siempre fueron las personas en eminencia que cambiaron las cosas. Si usted no sabe por qué todavía nos congregamos un domingo cuando la Biblia habla de un sábado y no un domingo es porque un hombre llamado Constantino en el año 325 del Concilio de Eliseo que es un Concilio ecumérico dictaminó que dos cosas dijo una que hay que congrearse el domingo porque era una era una idolatría al Dios Sol que venía traiendo la gente de ese momento Roma y la otra que Pascua se corriera del calendario para que no coincidiera con el calendario lunar de los judíos porque los judíos dijo él en aquel tiempo en su pobre ignorancia mataron a Jesús entonces tenemos que por más que Pesas coincida muchas veces con Semana Santa es que no coincide lo que hoy ni siquiera es bíblico lo que hoy se conoce como Viernes Santo ni mañana sábado de gloria ni el domingo día de resurrección eso no es bíblico eso no está ni en la Biblia no está ni en la Torá no está en ningún lado fue Constantino basado en un Papa que años antes había hablado de eso para no estar cerca de los judíos para no tener nada que ver con ellos entonces hoy en el tiempo el mismo cristiano todos por ahí por falta de conocimiento hoy es bien de santo no tiene nada de santo Cristo murió un día miércoles hace dos días atrás a él los crucifican los entiernan y ahí pasan tres noches tres días completos en el vientre de la tierra él resucita un sábado en la tarde después de Shabbat después de la caída del sol que para el oriente para Israel es donde vive que Dios nos ayuda a él entendiendo esto para no caer en situaciones de repetir las cosas porque alguien las impone o alguien me las dice estudie capacítese y sobre todo esta cuarentena también va a dejar una secuela de esclavitud mental que lo hagan los que no conocen de Dios una cosa pero los que conocen de Dios es otra ya uno no sé si hay preguntas sí hay uno a ver pastor ¿qué significado tiene los ruidos en el cielo o a qué se debe? ¿qué pregunta? Navarro se quiere han subido videos de que han habido ruidos en el cielo y los perros ladran a cierta hora sonido de trompeta supuestamente no sé cuándo ha sido eso pero sí no sé cuándo ha sido si ha sido en este tiempo después si fue después el 26 de marzo porque el 26 de marzo empezó el mes de Nissan el mes de de el 26 de marzo empieza lo que es exodo 12 nada más que permite esto tiene una connotación espiritual porque cada fiesta yo voy a escucharlo pero se lo voy a explicar a nivel bíblico porque cada fiesta tiene que pasó el Mesías y que dejó en el tiempo y con los judíos la vive tiene una connotación espiritual y Pesach tiene un espíritu de muerte de hecho desde que están allá en Egipto el faraón los quería matar haciéndolos trabajar duramente pero cuando salieron también pero cuando viene el tiempo del Mesías también también los persiguieron para matarlo también pasó por un jersemaní entregó su vida cuando Cristo está en la cruz y él expira y él él se abre pasan cinco cosas importantes una es los sepulcros ahí es el espíritu del muerte entiende que el que murió venció a la muerte pero esos ruidos esas situaciones pueden ser porque estamos viviendo un momento espiritual donde Satanás quiere matar quiere matar porque cada vez que viene una fiesta bíblica Satanás sale a escena con la Satanás puede hacer muchas cosas pero tiene un problema no tiene neurona entonces no puede pensar es atarantar cada vez que como las fiestas son cíclicas cada vez que viene un Pesach cada vez que viene una resurrección cada vez que viene cada vez que viene a una fiesta los movimientos espirituales que se vieron en aquel momento vuelven a pasar ahora y él cree que está pasando lo mismo entonces ¿qué hace? en la fiesta de Pesach quieren matar no es casualidad que en la cuarentena te hemos metido en el mundo en la Argentina en el mundo no es casualidad es porque hay un espíritu de muerte como en Sukkot hay un espíritu de vida eso tiene que ver con la simbología de las siete columnas las siete columnas donde está sostenido el universo pero los siete estadios o los siete separaciones del infierno que es una para cada día de la semana bueno la doctora Virrico puso totalmente de acuerdo bueno la bendecimos gracias pastora por estar ahí no sé si la gente de Dios Eterno se fue a dormir no se habrá ido donde se fue la gente de Dios Eterno están acá está Brenda está Jorge Luis sí, sí pero no hablan ¿dónde están ahí? que digan algo sí, la verdad sí, había puesto bendiciones pastores familia Storga presente muy bien que Dios los bendiga entonces bueno diez minutitos volvemos bueno volvemos para la segunda parte ya se rascó si hay preguntas pásenla por el whatsapp por el mes por el mes perdón la película de alta la van a filtrar si no la sabemos no, pase lo que quieras la última cuando no sepamos algo vamos a estar sinceros que le vamos a decir no la sabemos que Dios los bendiga por el mes